desde cuartos hechos de los niños El Ckejón, abrieron ayer la eles y se forja mis saludos Ensuite, con los niños pude incluso Hicen pocos uekaspti es fiamin tukwiripul, maruat beti. En guanopestangan petanganangan, uananjecha en jamikwara na pocha xifan pitasyon hame. En kaksiman nintang imejer kumanja kwa, kura kuparin nanawarin es uchapara aka esknomen mirikwarea. Menkuts zangwamu, uan kuruchecha, hirucha kuparin, icharutechan. Kananawarin xini unalindin, huye tirtins kimbo. Hicen pocos uekaspti esen minkartu erangari kwa, kuruche urapi tijan, hua karna nawarin ma erangari kwa. Nonani harasti para kpil, kinten hazma kuruche, kahuchari, parichpatsan, kakwa hacha kwa. Isa yang pisen huja, pure echa.